En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgía del viernes 20 de octubre de 2023. La liturgía está tomada de la carta del apóstol San Pablo de los Romanos. Capítulo 4, verso 1 al 8. El Salmo 31. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 12, versículo 1 al 7. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz. Lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Y después de esto no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar a quien tienen que temerle. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la que es la. A ese tienen que temerle. No se venden cinco pájaros por dos céntimos, pues ni de uno, solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas. En esta peritopa del Evangelio en el día de hoy. En primer lugar, Dios nos invita a tener la calma. Y que solamente debemos tener temor y respeto a Él. Lo demás viene por añadido. Pero el mayor respeto es a Dios Padre. Por eso dice, no teman al que mata el cuerpo y con el alma no puede hacer nada. Teman más bien al que después de la muerte puede acabar con el alma. Hermanos, que no está hablando el Señor durante todos estos días. Y lo pudimos comprobar el domingo pasado con la lectura del Evangelio, cuando mandó a traer a los comisales. Que Él nos ha invitado a la mesa de su palabra, al pan eucaristía. Y por ese motivo, nosotros estamos llamados a saber obedecer, a saber caminar en la rectitud de los hijos de Dios. Busquemos día tras día, caminar por el sendero de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que sea ese sendero el que nos motive a estar siempre con el Padre. Hoy nos presenta la Iglesia al Beato Jacobo de Estrema, 1340-1409. Religioso y obispo. Apóstol infatigable de Polonia y Ucrania. Durante el siglo XIV, rico de nacimiento, puso en práctica la invitación que Jesús hizo al joven rico de los evangelios. Dejar todas las posesiones y seguirlo. Nació en Cracovia, Polonia. En el año 1340 fue religioso de la Orden de los Frailes Menores. Y miembro de la Sociedad de los Frailes Peregrinos de Cristo. Que reunía a frailes franciscanos y dominicos comprometidos en misiones en Ucrania y Moldavia. Dentro de la Orden Franciscana, ocupó varios cargos. Fue padre guardián del convento de la Santa Cruz. En Lid, en Ucrania. Inquisidor en Rutenia y vicario general de los Frailes Peregrinos. El Papa Bonifacio Novo Novo. Lo eligió arzobispo metropolitano en Ucrania. El 27 de junio de 1391, durante su episcopado, Estrepa fundó parroquias, erigió iglesias, aumentó las misiones franciscanas y dominicanas. Y promovió la devolución, la devoción eucarística y mariana. Aunque la sede metropolitana estaba en Jalil Jacobo, residía habitualmente en Lvi, Ucrania. En 1406, reunió a los obispos de Praesemir, Enchem y Lodomeria, sus dioses y sufraganias, para un sínodo provincial. Murió en el año 1409 y, según su testimonio, fue enterrado en el coro de la iglesia del convento franciscano de la Santa Cruz en Lid. Él legó sus posesiones personales a los pobres. Dios Padre de bondad y misericordia, por intercesión del Beato Jacobo de Estrevo, imploro tu gracia de bendición y sanación para nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les están regalando un año más de vida, bendíselo y santifícalos. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en este espacio espiritual matinal de Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.